Hola amigos y amigas de Poblar TV, en esta ocasión haremos un resumen y una reseña de Cóndores no entierran todos los días, del escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal. Pero ahora bien, ¿de qué se trata este libro? Todo empieza en un pueblito de Colombia llamado Tuluá, La historia está ubicada en el contexto histórico de la violencia en Colombia, época donde hubo muchísimos muertos a raíz del conflicto bipartidista, porque los liberales eran considerados ateos y los conservadores eran considerados godos. Luego de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, la guerra entre liberales y conservadores se hizo aún más violenta y sanguinaria. Esta historia nos habla sobre León María Lozano, un conservador radical, hijo de Doña Obdulia y su padre, un hombre ciego llamado Berto Lozano. León María trabajaba en una librería hasta que su padre murió. En ese momento, Doña Gertrudis, una dama liberal muy rica, lo ayuda a conseguir un puesto de quesos en la plaza pública, trabajo que ocuparía hasta convertirse en un terrorista. León María se casó con una mujer llamada Agrippina Salgado, pero antes de eso tuvo dos hijas con la ya fallecida María Luisa de la Espada. Pero María Luisa de la Espada murió en el parto de su segunda hija y Agrippina Salgado tuvo que hacerse cargo de las dos hijas de León María hasta que las enviara a un internado en Manizales. León María sufría de violentos ataques de asma y estos ataques eran tan violentos que un adivino de Palmira le profetizó a León María que moriría de un ataque de asma afuera de su casa. La noche que mataron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, hubo una gran conmoción en todo el país. Fue ese el momento que llamaron el Bogotazo, los liberales estaban destruyendo todo a su paso y estaban a punto de destruir la iglesia Mercedes Sarmiento y el colegio de los salesianos, pero León María prendió un taco de dinamita y lo arrojó al tumulto y eso fue todo lo que hizo falta para detener la chusma liberal. Luego de la muerte de Gaitán, la lucha entre liberales y conservadores se recrudeció de una manera sin igual hasta convertirse en una guerra sin cuartel. Como León María era un fiel devoto del partido conservador, los dirigentes del partido le encomendaron una misión, deshacerse de todo aquel que fuera liberal. Desde ese día León María empezó su carrera como terrorista conservador y ya no pararían las muertes en Tuluá. Los primeros muertos fueron encontrados en las puertas de la casa de Don Pacho Montalvo. Al día siguiente otros cuatro muertos y todos los días aparecían nuevos muertos de otros pueblos. siempre eran liberales. Los habitantes de Tuluá empezaron a relacionar a los muertos con León María. Cada vez más personas creían que él y los conservadores estaban involucrados detrás de los homicidios de los liberales. Por entonces los conservadores gobernaban el país. Estaban en la presidencia, en las gobernaturas y en las alcaldías y las muertes de liberales inocentes no dejaron de sucederse. Todas las noches se escuchaban disparos, carros y camionetas llevando muertos. La primera persona importante que mataron de Tuluá fue el banquero Rosendo Zapata. Lo mataron a las 6 de la tarde del 22 de octubre de 1949. Los asesinatos eran cada vez más frecuentes y menos discretos. Había un toque de queda y estaba prohibido salir después de las 6. Todos los días un carro gris sin placa proveniente de Cali visitaba a León María. León María enviaba carros repletos de mercenarios cerca de las localidades de Tuluá para deshacerse de los liberales. León María tenía dos guardaespaldas llamado Celán y a Tortúa. Así fue como se fundó uno de los grupos terroristas históricos más violentos de Colombia. Los pájaros. Los pájaros eran una banda criminal. León María dirigía su banda criminal desde el Happy Bar, punto central de sus reuniones. Para intimidar a los liberales, los pájaros pintaban de azul las casas de los liberales y les daban un plazo para irse del pueblo. Si no se iban, incendiaban la casa con las personas adentro. Todos los periódicos liberales fueron censurados, incluyendo el relator, el periódico liberal por excelencia. León María era una de las personas más temidas del país. Un periodista norteamericano del periódico El País apodó a León María como El Cóndor por ser el jefe de los pájaros. Un día a León María y a su esposa los envenenaron con un queso. El hombre que le dio los quesos se llama Simeón Torrente. Cuando el pueblo se dio cuenta del envenenamiento, todos fueron a las puertas de la casa de León María a pesar del toque de queda, algunos para celebrar la muerte del cóndor, otros para llorarla. Pero León María y Agrippina no murieron. Después de 12 horas de estar envenenados, León María sobrevivió, y lo primero que hizo fue vengarse de los que habían celebrado su envenenamiento. Después de eso, siguieron 12 días repletos de muertes en Tuluá, 11 muertos por cada noche, dejando un total de 249 muertos. A pesar de ser un mercenario, el gobierno conservador le dio la condecoración de San Carlos a León María por ser un ciudadano excelente. Además de matar liberales, los pájaros también debían recoger impuestos para el partido conservador. Un día, Aureliano Arango, un conservador, se negó a pagarles impuestos y lo iban a matar, pero justo cuando le dispararon, se cruzó en el puente Pedro Alvarado, el director de la emisora liberal del pueblo de Tuluá. Los habitantes de Tuluá estaban cansados de las muertes que no paraban en su pueblo. Gertrudis Potes, la señora liberal, decidió enviar junto con otros liberales una carta donde expresaban la masacre liberal que estaban perpetuando en el pueblo de Tuluá. Como era de esperarse, León María empezó a matar uno por uno a todas las personas que enviaron la carta. Empezó por el negro Aristides Arrieta, luego con Alfonso Santa Coloma, un importante abogado, el tercero fue Fabriciano Pulgarín, y finalmente a Andrés Santa Coloma, el hermano de Alfonso Santa Coloma. A todos los mataron a plena luz del día. Los pájaros mataban a cualquier hora del día porque se habían convertido en la máxima autoridad. El gobierno era igual a los pájaros y los pájaros eran igual al gobierno, y la mayoría de muertos eran pobres campesinos liberales. Los muertos en Tuluá eran tantos que estos pueblos quedaron vacíos, porque los sobrevivientes se iban a Bogotá o Cali para salvar sus vidas. ¿Y cómo fue que terminó la violencia en Tuluá? Cuando se acabó el régimen conservador y los liberales llegaron por fin al poder. En ese momento se acabaron los muertos liberales, pero la mayoría de personas que sobrevivieron exigieron la cárcel para el cóndor, León María. El gobierno decidió no encarcelarlo, sino, en cambio, reubicarlo en un pueblo llamado Pereira. Un año y medio después de que se fuera de Tuluá, los habitantes se dieron cuenta de que León María lo mataron en Pereira. Luego de sufrir un ataque de asma, aunque la verdadera muerte de León María fue porque Simeón Torrente, el mismo que le dio los quesos envenenados, le disparó varias veces afuera de su casa. Ese fue el final de León María, el cóndor. Cóndores no entierran todos los días. Bueno, este ha sido el resumen de Cóndores no entierran todos los días. Si el resumen te gustó o te puede ayudar, por favor compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.